Subtitulado por Jnkoil A dos minutos del bosque de Uma Sigue, sigue A dos minutos de la roca del Puma A los lugareños le llaman la piedra del Indio a la roca del Puma Yo no encuentro cariindio pero... Si, y tu leas a este cari puma Yo no encuentro por aqui el cari puma Jajaja, ahí ustedes van a decir Jajaja, que caro me encanta Voten, triple W, punto piedra Jajaja Estaba a pasar todo el día, y en la puerta acá, en la sala, en la noche En sartén ahí, claro, y un sartén, un sajito para el agua Vemos que han ido quedando Y... Oh, aquí os quedamos toda la tarde aquí Aquí está genial, la sonda es buena Está maravillosa Hay una familia de pemos, yo lo he contado, son 40 pemos los que están en esta plaza aquí El perfil, en el perímetro, en el perfil de la roca completa Ya, a ver, tres tipos, tres interpretaciones de esta roca Está bien buena, está bien buena, allá está Esa roca la estamos interpretando Jajaja, a ver, ¿qué dijo el primero? Usted ya lo tiene claro Bueno, yo entiendo que es un fenómeno que se llama paraidolia Cuando uno encuentra sentido a forma Que no tienen... Mimetolitos se llama eso, ¿no? Mimetolitos también También se conoce como mimetolitos Ya, y para ti, ¿qué es lo que parece? Algo conocido... Yo tengo una cercanía con los felinos Con los gatos, tengo cuatro gatos a la casa Me encuentro cara de felino Ya, Hernán dice que es un felino Al perímetro completo de la roca, digamos, como un busto, una cabeza felino Ya, Josué, ¿qué es lo que es para ti esa roca? Un águila mora Ahí arriba Y eso tiene la forma del continente O del subcontinente sudamericano Ya, este sí, es bolivariano total Ya Gonzalo Nada Nada No, es valio Super valio Yo... ¡Corran que se va a caer! Ya, ahí está JC Huesito Hernán y Josué están subiendo la roca ahí La roca de Sudamérica, como dijo Josué Ahí está Está hecho bolsa, Josué, en estos minutos Ahí está Christian Están subiendo todo ahí Yo me quedé acá abajo porque el Tata No se la puede sencillamente Ahí está Ahí está Christian, ahí están los chiquillos ahí ¡Buena, buena! Ahí llegaron a la roca del Puma, como le dicen La roca sudamericana, como le dicen El Josué, ahí está Christian Ahí está el Josué, ahí es chiquitito Ahí está el bebé Y esta hernana ahí al lado Están los tres en la punta de la roca del Puma A mil... Mil doscientos... no, mil trescientos metros, más o menos Ahí está la regla acá Allá abajo está Santiago Estamos con el Zuma acá para que... Para cachar ¡Buena! ¡Le valen algo! ¡Eso mierda! ¡Ya otra vez! ¡Otra vez! ¡Vale! ¡Buena vida! ¡Eso! ¡Es que se ven bonito el trigo ahí! ¡Buena, buena, buena! Primer chagual florecido en el bosque... En el bosque Panul A un costado de un quisco hermoso, gigante Allá hermano minillense ¡Buena vida! ¡Hola Josué! ¡Buena vida! ¡Mira el regalo! ¡A ver! ¡Ahí está floreciendo! ¡Ahí se nota! Estas son las primeras Inflorescencias apareciendo De esta Puya alpestris Subespecies sobre el medio Ex Puya verteroniana Que fue recientemente reclasificada Conocida como chagual Conocida popularmente como chagual O puya por los mapuches Chagual por los nortinos O los incas Que lo bautizaron en chagual Y puya Por los mapuches Puya significa punta Agresa por varias punta Aquí estamos Perdón Siganos Esta tiene una flor de color verde turquesa Muy pero muy hermosa Si Que es el alimento principal Del picaflor gigante Y ya debe estar Faltando poco para que haga su aparición migratoria para esta zona Y lo encontramos hasta mediados de enero Alcor y picaflor gigante Maravilloso ¿Altura? ¿1350? Como 1350 Bueno, si Esa debe ser la altitud de acá Perfecto Y estamos a... ¿Qué? Hoy día 3 de... Primeros días de noviembre 2 2 de noviembre Los primeros días de noviembre era el año 2019 Donde estamos... Nos está afectando una sequía prácticamente extrema Sin embargo, la naturaleza nos entrega algo Algo de esperanza Wow, qué maravilla Esto Bueno, y aquí estamos Pues firmándonos Porque estamos Así cayéndonos En la roquita Y uno tuvo que quedar en el camino Porque dijo que tenía un dolor de espalda Esa es la típica de siempre Para ver No hay deseo ¿Dónde está la cosa? Hola, Hola Buena vida Buena vida Buena vida ¿Dónde está el... los dos pilares, los dos palos de los... equilibrio, equilibrio, mira, una patita ahí y la otra allá no, al revés, ahora mira, una patita acá y la otra allá, usa los dos palos de los rollizos los dos rollizos como... no, no, la que está más cercana, es muy vertiginoso para él, los que están más juntos mejor, los que están más juntos entre los dos que están más juntos no, esa sensación de vértigo, tenés que superarla para andar en la montaña porque después tenés que bajar de la cumbre y de la cumbre mirar hacia abajo y te da un vértigo espantoso es increíble, es chiquitita la hueá, pero te da una hueá como que se vaya a sacar de la chucha abajo es un vértigo partido wow, es emocionante pasó un puente de mierda, así que... lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos muy bien sí, yo quierobatar no, Florín Gracias por ver el video.